Un tema de lo cotidiano, ¿no? De algo tan nuestro. 100 kilómetros por hora. ¡Gracias! 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 El paisaje varía, la gente también. Como el clima es el que no se está mal y se está bien. Permíteme contarnos la payasa de juzgar. Porque hablamos de independiente o rechazamos el alzacás. Son más que emblema un símbolo, nuestro amor a la patria. Diversas raíces tiene nuestra irrendida. ¡Gracias! 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 se está mal y se está bien invíteme a encontrarte no vayas a prejuzgar porque hablamos de independiente rechazamos el alzangas son más que empleamos tiempo no es amor a la patria diversas raíces tienen nuestra identidad aquí cae agua llena los techos siempre se mueven a cien kilómetros por hora todos llegan con temor el hielo negro se oculta la escarcha un caído apunta a cien kilómetros por hora todos llegamos con temor ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!